...torneo local y tendrán la recompensa que tuvieron esos jugadores que fueron convocados en este primer ciclo. ¡Toma! ¡Gol! ¡Decimal! No sabía que Pinta había traído una escalera en el bolsillo donde se encaramó Ismael Díaz para sacar ese cabezazo en el segundo poste. La mandó a guardar Pinta, lo hizo, si vamos al 38, esto está 1 por 0. Los movimientos interesantes en el área, arrastrando marca. Vean cómo se mueve, aquí marca zonal. Tira para atrás, un paso espectacular. Paso atrás y luego saltar con potencia. Vean cómo levanta la mano Juan David. Y este paso atrás de Pinta, arrastrando la marca y cabeceando con mucha potencia el segundo palo. Lindo gol el de Ismael. ¡Oh!